Desde el día 12 de marzo y hasta la presente fecha, vamos a dar el detalle de todos los resultados positivos que hemos tenido en toda la provincia. Hemos realizado 28 allanamientos, 27 actos urgentes y tenemos en desarrollo una investigación previa. Con todo esto, tenemos como resultado 27 detenidos, 129 cartuchos de diferentes calibres, 3 vehículos recuperados, 4.796 gramos de marihuana, 3 vehículos aprendidos, una radio handy tipo Motorola, 13 terminales móviles, armas blancas. Tenemos 6 armas de fuego diferente calibre y fabricación, 125 tacos de dinamita, tenemos 3 motos recuperadas, 5.266 gramos de cocaína, 5 motos aprendidas, 326 dólares americanos, 6 autopartes de vehículo y 17 indicios diferentes como resultado en términos generales. En estas detenciones tenemos desarticuladas 3 bandas delictivas que operaban tanto en Chone, en Manta y aquí en Puerto Viejo. Esa es la forma que la policía judicial y las unidades investigativas y tácticas estamos dando respuesta a la ciudadanía que frecuentemente nos indican los lugares, las supuestamente personas que están dedicadas a este tipo de actividades. Nosotros inmediatamente coordinamos con fiscalía para realizar los allanamientos y dar con el paradero de estos individuos. Gracias.